¿Qué es la juventud argentina? Cantan un coro, es lírica, es bajo, es realmente muy lindo Y si usted me permite, me gustaría que usted también los conozca Porque de pronto no dejar de escucharlos es una lástima Entonces, ¿por qué no me acompaña a oír estos dos pedacitos de estas canciones que nos hicieron para usted? Para usted que allá está escuchando atento ¿Le parece bien? ¡Evócame cuando tu barco vogue por mi mar! ¡Piensa en mí porque ni un día habrá que no amanezca con tu luz! ¡No habrá noche en que en mis sueños no aparezcas tú! ¡Ein Mädchen oder Pfeifchen wünscht Papageno sich! ¡Oh, so ein sanftes Täubchen! ¡Verdad! 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 ¡Verdad!